Escasión de gasolina, cuáles son las causas, hoy les presento un pequeño resumen sobre los motivos que nos llevaron a la actual situación. Según el exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, todo comenzó en el 2002 cuando el presidente Hugo Chávez despidió, luego del paro petrolero, a más de 20.000 trabajadores de PDVSA. 15 años como mínimo era el promedio de estos trabajadores en la organización. En conjunto se perdieron más de 300.000 años de experiencia y conocimientos. Para ese entonces, ese personal representaba el 50% de toda la empresa y el 75% de la nómina mayor. Todos eran profesionales con gran experticia en materia petrolera, energética y sobre todo negocio del crudo. Después de eso, la organización pasó por una dramática reestructuración. Según Toro Hardy, el gran impacto que trajo estos despidos se pudo manejar por un tiempo debido a la alza histórica del precio del barril del petróleo. En Venezuela había una sensación de seguridad económica y entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué se estancó? La respuesta es sencilla, no se hizo la inversión necesaria ni los ajustes acordes al desarrollo que estaba pidiendo la industria, sumado a la catástrofe de tener un personal que no estaba capacitado. Después llegó otro gran detonante, la brutal corrupción. En el 2008, el régimen aprobó una ley orgánica de hidrocarburos por viabilitante, la cual no se consultó a nadie, ni siquiera a la Asamblea Nacional, ni mucho menos a los especialistas en materia petrolera. Esta ley se aprobó por decreto presidencial. ¿Y qué trajo esta ley? Pues trajo, sin duda, un aumento al impuesto sobre la renta, a las empresas que venían con la apertura y, por supuesto, a PDVSA. Dicho impuesto pasó de un 35% a un 50%. Por otra parte, las regalías estaban entre un 16% y pasaron a un 30%, sumado al incremento de la participación del Estado en PDVSA, de casi el 60%. PDVSA tenía el control de la toma de decisiones. Los particulares no podían opinar. Petróle de Venezuela también pasó a ser la dueña del 60% de las empresas mixtas. Y si había que invertir en algo, PDVSA tenía que aportar a ese mismo porcentaje de la inversión. ¿Y qué pasó? Pues no se hizo. Y desde allí empezó a perder el control de las refinerías, a perder el mercado y vino una cadena de sucesos que hasta hoy nosotros lamentamos. Venezuela cuenta con seis refinerías, entre ellas Amuay, Cardón y Bajo Grande, quienes conforman el centro refinador de Paraguaná. En su momento, el más grande del mundo. Procesaba 970.000 barriles diarios, se exportaba gasolina y se abastecía a todo el territorio. Después de dos décadas, todas están paralizadas. No se hicieron las paradas en su debido momento. Amuay era la más grande del mundo, el orgullo de todos por su tamaño. Cardón era la instalación más moderna también que había en el planeta y actualmente ambas están destruidas. Todos fuimos testigos del incendio que consumió Amuay. Hasta ahora, ninguna de las dos ha podido recuperarse. Cuando Chávez llegó al poder, se producía más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Si hubiésemos continuado con el mismo puntaje, pudimos haber alcanzado por lo menos unos 5 millones de barriles de petróleo al día. La OPEP y las fuentes más importantes de materia energética aseveran que actualmente la producción podría estar entre unos 500.000 y 600.000 barriles diarios. El tema es que tenemos cada vez menos compradores. Lo que hace es que los tanques de almacenamiento estén llenos y no quede espacio para meter más producción. Otro punto importante tiene que ver con la empresa petrolera rusa Rofne, la más grande de ese país, quien fue el aliado principal y clave del gobierno venezolano. Ella compraba el 60% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, pero además coordinaba la gasolina en todo el territorio nacional. Un día se retiró y nadie en el mundo quiso ni reemplazarla ni responsabilizarse. Según Toro Hardy, las empresas o las empresas extranjeras tienen miedo en venir, no solo porque no hay garantías, sino también por las sanciones y las implicaciones de algunos personajes del gobierno en negocios turbulentos. Ahora la pregunta es, las sanciones, ¿qué papel están jugando? La venida a menos de las refinerías, el poco personal capacitado y la corrupción hicieron que en dos décadas la industria se viniera a menos. Y después llegaron las sanciones, para muestra la situación que se vive desde hace muchos años en el Zulia, Bolívar y Táchira. En ese momento no había presión internacional ni sanciones y ya un 40% del país no tenía combustible. Las sanciones vienen a ser como la cola de ese monstruo. Lo cierto es que hay escasez, no hay gasolina, la escasez es total, las refinerías están detenidas. Para ponerla en funcionamiento o en marcha se necesitan meses, años para la reparación o para una parada de mantenimiento. Que se tienen además que pedir los respuestos específicos para dar inicio a esa activación. No se puede reparar una refinería trayéndose repuestos de otras instalaciones como se cree que se está haciendo con la refinería El Palito. Otro punto de análisis y destacar es el contrabando. Una gandola de 38 mil litros a precio oficial cuesta 3 bolívares en Venezuela, pero colocarla en la frontera vale 25 mil dólares. Eso se transformó en una realidad y en una sangría para el país. Empezamos así a tener menos combustible y tuvimos que comprar gasolina a precios internacionales. Ahora tampoco hay gasolina para contrabandear, pero hay otro fenómeno. Si hay para bachaquear, usuarios en las redes sociales denuncian que la gasolina se vende por litro a un dólar. También se consigue a dos y en zonas del estado bolívar hasta cuatro dólares por litro. Con respecto a los buques hacia Cuba, Toro Hardy asevera que no está saliendo gasolina al país caribeño. Como muchos lo están diciendo, lo que sí está saliendo es petróleo. Cuba lo que hace es revender, lo refina en la refinería Cienfuegos, la cual también pertenecía a Venezuela con una participación del 50%, que por cierto ya no tiene. Estas son parte de las razones de por qué hoy los venezolanos no tenemos gasolina. Y también una lectura de lo que ha pasado en los últimos 20 años con la industria petrolera. Les hablo para ustedes Luis Olavarrieta para Carauta Digital. Les hablo para ustedes Luis Olavarrieta para Carauta Digital.